Y a darse las damas, 10 rounds o menos, dos coronas en una pelea. Mucho oficio para la visitante que ahí acierta la primera derecha al cuerpo. Evelyn intentando con el jab. Rengifo dice que no tiene un estilo definido, que se adapta a las condiciones del rival. Buen anticipo de izquierda, Evelyn. Tiempoista, Bermúdez. Volvió a la derecha Débora Rengifo. Segunda visita argentina de la pugilista venezolana, que ahí vuelve a acertar la derecha. 10 años de diferencia, 35 tiene Rengifo, es la más grande. Hace 5 años Débora peleó con la Tutti. Perdiendo por knockout, tengo 7 en el Gatica de Villa Domínico. Buen ascendente de Rengifo. En combinación con el puño izquierdo. Responde de cualquier forma, Bermúdez con la izquierda siempre bien adelantada. La princesita a la derecha boleada de la venezolana. Rounds de 2 minutos. Hace bastante no hay 2 títulos en juego, títulos mundiales, ¿no? En una misma pelea. Buen anticipo de izquierda de Evelyn. Está trabajando bien con la zurda. Ahí combinó con la derecha. Bueno, aquí hubo unificación entre Acuña y Oliveras, el consejo y la asociación, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Flotaba, en una parte. También recuerdo a Celeste Peralta con la Laura Estecha. Allí hubo 3 tipos en disputa. Cuando llega la venezolana, con derecha, con izquierda y con una derecha más. Demostró Rengifo que no vino a pasear aquí. Imperfecta a la derecha, pero llegó con el cross de izquierda. Evelyn con dos derechazos y con una izquierda combinada. Golpe y golpe. Ha tenido la licencia número uno. Segunda vuelta, Marcelo. Segunda vuelta. Ya se viene Tito Lemo, ya se viene Lee Selby. No es un título mundial, pero en peleas de campeonato mundial, Silvana, lo dijimos en las redes sociales, la trivia, Gales nos aventaja 3-1. La única victoria Celeste y Blanca fue de Pascualito Pérez ante Dai Dower en la cancha de San Lorenzo. Y luego vinieron tres derrotas. Sueltita las dos, suelta, pasito atrás, pasito atrás, pasito atrás. Ya se las voy a recordar. Suelta, dijimos. Con la esperanza de que no vuelva a ocurrir. Evelyn pensando la pelea, usando bien el llave de izquierda. Amaga Rengifo. ¡Deber, hechazo, goleado! No, 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 no. Cinco pies a la brinda. Peleadora de Río Chico, Estado de Miranda. A quien vemos mucho mejor que aquella vez en Villa Domínico. Porque el ritmo de la pelea que desarrolla Bermúdez es menor del que presentaba Boca. Hace un par de semanas se acabó el reinado más largo de la historia del boxeo, la de Jessica Boca. Con más de 13 años como campeona mundial. Alto, 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 alto. Soltó el vendaval en la princesita. Claro, cuando pasa de 0 a 100, ahí se puede apreciar su apetito ofensivo. Palanca de Rengifo. Limpita, chica, vamos. Está metiendo oficio a la pelea la venezolana. Que intentó con la derecha boleada de nuevo, cuenta. Ahora es ya absurdo. Se lo sacó bien de encima Evelyn. Buen cruce, llegó la Argentina con la zurda. Vaciló Débora Rengifo. No le gustó nada a ese izquierdazo. Que vuelve a llegar. Y ahora sí hay desborde. Últimos 10 segundos. Se aferra como un rencor. Débora Rengifo. Observando detenidamente la esquina la venezolana. Apuesta a la derecha. Volada, campana. Las dos se escuchen, ¿eh? Se levantaba del banquito Rengifo. Zurda arriba de Evelyn. Que tiene a su puño izquierdo como el arma más letal aparentemente en esta noche de Luna Park. Suelta, suelta, suelta. Precisa. Potente con esa izquierda Evelyn Rudes. Y todavía no soltó el vendaval. No levantó la ancla a la princesita. Le está bastando con esa izquierda. Es una boxeadora cuando ataca y una muy distinta cuando se defiende Rengifo. No ceja en su intento de meter la derecha volada. Suelta, suelta, suelta. Pero ya parece haberle encontrado la vuelta Evelyn Bermúdez. No tiene orden en su boxeo. Gancho de derecha. Izquierda al cuerpo de Evelyn. Cross de derecha a la cabeza. Está suelta, yo no hablo. Sale Débora. Que intentó con el ascendente ahora. Pero es superada en la faz técnica. Dos derechas arriba de Evelyn. En las cuerdas que dan a buchar. Suelta, suelta, suelta. Largue, largue, largue. Débora Rengifo se abraza nuevamente. Opa. Casi se va al piso luego de ese derechazo fallido. Rengifo. Entendió tiempo y distancia completamente Evelyn. Invicta en 16 la Argentina. 15 ganadas. Un empate. Aquel empate que fue un robo contra Silvia Torres. Y ahora Evelyn a su ostentación. Suelta, suelta, suelta. Golopunch. Claro, el amago de Golopunch. Se quiere comprar al público del Luna Park. Y arrancó la primera ovación luego de esa maniobra. Y ahora se para como zurda. Y ahora como diestra. Le está sobrando paño por ahora a la princesita. Pero tiene que tener cuidado con los mandobles de Débora Rengifo. Que ahí toca bien de izquierda. Pero llega a la derecha. Eliminatoria y chance para Tito Lemus. Muy bien. Cuarto asalto. ¿Cómo vio el tercero? 19. Ahí tenemos. 30 a 27, Gavilán. Ahí tenemos. Suelta, suelta, suelta. No suelta. Hablando de Lee Selby. Él es uno de los galeses que ganó una pelea de campeonato mundial ante un argentino. Aquella ante Johnny Barros. Los otros dos fueron Steve Robinson a Domingo Damigela en el 95 por el pluma OMB en Cardiff. No en el mejor momento de Jonathan Barros. Exacto. Y el tercero, Enzo Macarinelli noqueando al toro Marcelo Domínguez. Una tarde triste aquella. ¿Cuál toque de izquierda de Berlín? Queda fuera de distancia cuando avanza la venezolana. Es un poco desprolija. Además por la zurda que tiene Bermúdez. Que la deja fuera de distancia. Y ahora la derecha llegando por parte de la Argentina. Suelta, suelta, suelta. Lo que lanza Débora para amarrar. Lárguela, lárguela. Lárguela, usted la agarra. Derecha de Débora. Combinación de golpes de Evelyn. Otro zurdazo en anticipo de la campeona. Y la derecha arriba. Atención, vacila. Vacila, Rengifo. Está muy mal. Y el árbitro deja seguir porque no hay cuenta de pie. No quiere caer. Se resiste a ir a la lona. Rengifo se abraza de Evelyn y de las cuerdas. Se dio cuenta de momento el árbitro porque primero dijo esto. Claro, iba a contar pero no hay cuenta de pie. Y ahí en situación de quiebre Evelyn Bermúdez. No, 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 no. En una toma de catch. Arriba, arriba. Me hizo acordar en este estadio en el 73. Que viene de chiquito a la Mome y a Martín Caradajean. En una sangrienta pelea. Golpe va, golpe viene. Mucho mejor Bermúdez. Llegando con dos derechas, una izquierda. Vendaval de golpes. Se aferra como puede. La venezolana está mareadísima. No sabe ni dónde. Está parada. Campana. Todavía falta mucho. Recién comenzamos a vivir la primera mitad de esta pelea que es a 10. Atención que está llegando con todo Evelyn Bermúdez. Salió decidida a rematar, a liquidar, a ganar por knockout. Y a ganarse a la gente de Luna Park. Público exigente si los hay. Tira a Rengifo, pero ya tira para cumplir, para tenerla lejos a Evelyn. Pero está imparable la campeona. Buscó ahí con la derecha abajo, con la izquierda arriba. Otro derechazo a la cabeza. Se abraza. La retadora no la quería soltar. Es permeable. Más arriba, más arriba. Sí, se le doblan las rodillas ante cada impacto certero de la princesita que vuelve a llegar. Arrancando el umular de la gente. Y cimbrando de nueva cuenta a la humanidad de Rengifo que se cae sola. Alto, alto. Abra, abra, abra. Pero no se cayó porque encontró el cuerpo de Evelyn Bermúdez. Pero amarra demasiado. El árbitro tiene... Alto, alto, alto. Tiene que terminar con las advertencias y bajar un punto. Izquierda, derecha de la princesita. Débora, camina. Ella baja la guardia, amaga el bolo punch. Concreta la derecha. Sobre las cuerdas de Madero. Recibe castigo. Rengifo que se está por caer. No la sostienen las piernas. El áperca de Bermúdez. Derecha arriba de Bermúdez. Tiene que liquidar esto. Muy atento el árbitro también. Bamboleante. Débora Rengifo. Atención, volvió a llegar Bermúdez. Y se acabó. Se terminó. Débora Rengifo quedó fuera de combate. Y Evelyn Bermúdez retiene el campeonato. Mini Moscafib. Y se alza con el cinturón de la OMB en la 108 libras. Fallo oficial de la pelea. Ganadora por knockout técnico en el quinto asalto. Y de esta manera retiene su título y obtiene el otro título OMB de Villa Gobernador Galvez. Santa Fe, Argentina. Sigue siendo la campeona, Evelyn Princesita Bermúdez. 2 por 1 para Evelyn Bermúdez. Retiene y gana. Actuación arrolladora de la Santa Fe. Señores, tome el asiento. Papá, papá, consejos de primera.